Muy buenas, espero que estén todos muy bien, me alegra saludarlos en el día de hoy. Y agradecerle a todo el público que está atento a la presentación a la cual va a referirse sobre la obra de Rafael Díaz Chacón. Mi interés más grande es poder compartir el devenir de un artista santandereano, muy entregado a la investigación y fascinado con la cultura yarigui, la cultura guane y con todas las 135 culturas que se han descubierto hasta el momento en Colombia. Para mí, lo más grande que puede haber y el objetivo de la investigación eminentemente es todo lo que se relaciona con la naturaleza. Las interpretaciones, las abstracciones, lo abstracto de una obra va en el sentido de ver más allá de lo que a veces nosotros nos hace falta mirar. Entonces, para mí, la naturaleza es todo. Nosotros estamos terminando un trabajo de investigación que se llama Somos Semillas, que lo pensamos llevar al MAM de Nueva York, en donde presentamos un pretítulo que se llama Nos mataron, nos enterraron, pero no sabían que éramos semillas. Este trabajo de investigación ha sido largo y extenso y hacer una pequeña remembranza de que no hubo conquista, no es cierto que hay conquista. Hubo una invasión y la invasión lo único que hizo fue destruir una cultura. La tomamos, la renovamos y cada uno adentra en cada una de las actividades que quiere hacer reconocer de la semilla, desde el fondo de la siembra hasta el renacer. Somos nosotros los que realmente queremos reforzar la actividad pluricultural que tiene nuestro país, nuestra riqueza, nuestro futuro. Y tratamos de mostrar, pasear completamente la cultura nariñense, la cultura, todas las culturas, la cultura de la costa, la cultura de los yarigui, la cultura de los guanes, los embera. Hemos tomado algunos ejemplos, no podemos completar las 175, pero sí tomamos cada uno una especialidad dando una apreciación de lo que se puede desarrollar, tanto en los implementos que usaron, como en el pensamiento, como en la cultura, como en la parte social, como en la parte administrativa. Este trabajo conllevó a revisar hasta la parte más abstracta, la parte interna de un caracol, la parte interna de un gusano, la parte interna que corresponde a todo lo que es la malla isoeléctrica, donde realmente se pueden apreciar una cantidad de elementos fundamentales en donde realmente podemos estudiar visualmente cada una de las diferentes composiciones de toda la estructura que existe. Es un relieve que habla de la estructura interna del caracol, como yo la veo y como yo la observo y como yo la analizo. Yo saco completamente la parte interna y la manifiesto dentro de la obra, en donde realmente cuento todos los colores que pueden observarse, la forma que se pueden observar, la intensidad con que se pueden observar. El macrocosmo tiene lo mismo que el microcosmo. Entonces ahí lo manifiesto, ahí utilizo completamente todos los elementos fundamentales y lo tomo, lo abstraigo completamente del elemento y esta es la parte finalizada de toda esa investigación. Los guanes eran eminentemente de toda la manga de la mesa de heridas, se puede observar desde arriba toda la manga y fuera de eso la ubicación que tiene que ver con Girón y de esa manera podían controlarlo. Ellos siempre, los españoles subían completamente a la mesa de heridas y ellos se resguardaban. Sabían resguardarse y conocían orificios que llevaban a cuevas cerradas y a otras abiertas, en donde podían esconderse. Inclusive se descubrió hasta hace muy poco la cueva en donde fue guardado el cacique Guanintá. Y lo otro es que existen miles de espacios internos en los diferentes pisos que existen en las mesa de heridas y allí guardaban grandes cantidades de agua, grandes cantidades de grano y ahí pasaban cuando era la invasión, los españoles no podían entrar, les daba miedo y entonces eso era el sitio predilecto del refugio para los indígenas. Quiero presentar esta obra. Es una de las obras que he recreado, realmente basado en la investigación de cómo se establecían las comunidades, inclusive en la parte grafológica de los indígenas guanes, ellos comunicaban completamente sus cacerivos, su extensión, su gobierno y la gran cantidad de naturaleza que había e inclusive zonas donde habían sido completamente violadas, acabadas, destruidas en todo el proceso de desarrollo de la gran extensión del caciquezgo de Guanintá. Entonces, aquí vemos completamente un mapa, un mapa de extensión. Ese mapa de extensión realmente está mostrando toda la diversidad de la naturaleza, toda la diversidad de la naturaleza, todos los lugares estaban completamente en los sectores donde había asentamiento, el asentamiento que había en cada uno de ellos. El grupo indígena se ubicaba en cada uno de los asentamientos en todo el gran país de los guanes y íbamos a mirar que estaba representado por elementos reciclables. Entonces, tomamos elementos reciclables para mostrar completamente la territorialidad y el lugar y las circunstancias en las que se encontraba cada uno de los diferentes lugares indigenistas del territorio guane. Esta es supremamente compleja, pero muy fácil de interpretar la cantidad de sectores que estaban dentro de la gran extensión de todo el territorio guane, ahí se puede ver completamente la naturaleza, se puede ver los espacios en blanco o lugares que tenían completamente limpios, elementos donde habían sido lugares saqueados por ataques que se hubieran generado de unos o de otros. No puedo descartar de que los yariguíes hicieron muchísimas cosas que fueran necesarias para ellos porque ellos no producían realmente lo que podían producir los indígenas guanes. Entonces, iban, intercambiaban unas veces y las otras veces llegaban y miraban donde estaban los territorios que se podían saquear y podían llevarse lo que necesitaban. Y para que realmente se evitara ese ataque, entonces colgían a un indígena, lo desmembraban y en toda la trayectoria del río colgaban un brazo, un tórax o una cabeza y eso les hacía a ellos devolverse por lo agresivos que eran, como guerreros que se comportaron. Los yariguíes habitaron la tora, que es realmente toda la parte de Barranca Bermeja. Amaron muchísimo el agua y Río Grande, era el nombre realmente de los indígenas, no el río de la Magdalena ni el río Magdalena. El Magdalena fue impuesto por los españoles en base a las creencias de los españoles, de la Virgen de la Magdalena. Y esto, el río Grande comunica o comunicaba y todavía comunica completamente todos los pueblos y hay una ruta especial que se va a revivir o que se está reviviendo, que ya está funcionando, establecida para que realmente se pueda visitar completamente todos los pueblos que correspondían en las embarcaciones del río hacia todas las partes que se dirigían para transportar y para llevar también a las gentes a los diferentes pueblos. Lo primordial, importante e interesante que corresponde a la teoría de la creación de los indígenas guanes. La teoría de la creación de los indígenas guanes es a partir de la rana. La rana es un anfibio, llega a tierra y en tierra se empieza a transformar hasta llegar a la divinidad, a la perfección. Todo es divinidad, pero a la perfección del ser humano. Es muy bonito mirar una gran obra en donde muestra completamente el proceso evolutivo. Voy a producir unas dos o tres para tener, para realmente guardar el recuerdo de lo que corresponde al proceso evolutivo del ser, según la teoría de los guanes. Aquí tenemos la copa. La copa es lo más profundo que puede existir. Nos vamos desde la mezcla. La copa es donde van completamente los ingredientes necesarios para que realmente el proceso de desarrollo se vaya transformando. Entonces vamos contando las cantidades de transformaciones que van presentando dentro de ellos y vamos a mirar que realmente el DNA, el RNA, todos los hilos y demás que están conjugándose, están mezclándose en la gran copa. Además, la copa representa dentro de la cultura todo. La copa de la paz, la copa del matrimonio, la copa de todos los elementos fundamentales en donde se puede consolidar algo. Y esa es la razón por la cual existe la copa, celebrando completamente la creación. Estamos celebrando la creación y estamos viendo que los seres que participaron en el proceso de creación estén conjugados ahí y que hayan disfrutado completamente la realización de la creación humana. Muchísimas gracias. Me gustaría que fuera uno de los artistas que realmente marcó una pauta en la apreciación de la invasión y en la valoración que tuvieron todas nuestras culturas en el folclor, en las costumbres, en la alimentación. Dese cuenta que hoy en día la gran variedad es uno de los países que realmente tiene mayor cantidad de alimentos preparados, especiales, modificados, transformados, evolucionados durante el proceso, es precisamente Colombia. Entonces para eso me preocupé, me preocupé muchísimo para que realmente rompiéramos aquella barrera que había hecho el daño y que a pesar de que lo hicieron no fueron capaces con nosotros. Nosotros somos semillas, somos los que hemos nacido para mostrarle a la humanidad. Entonces es importante que en esa parte siempre haya una diferenciación, una diferenciación histórica. Lo que éramos antes, lo que hicieron antes y lo que maltrataron antes y lo que somos ahora. Y lo que viene después de ahora es realmente un crecimiento bello, hermoso, lo más grande que pueda haber en la historia de nuestro querido padre. En la primera obra se puede apreciar realmente el gran recorrido de lo que es el río grande. El río grande está representado por una gran culebra que muestra una serie de elementos fundamentales en todo el transcurso y en todo lo que se necesita para realmente irrigar todo lo que es los lugares donde ellos se pudieran establecer. Entonces había ciertas reservas que se creaban dentro de ellas para poder manejar la parte de la recolección de aguas para que realmente pudiera nutrir o poder sacar de allí y llevar a los lugares que ellos realmente necesitaban. Entonces lo que muestra es un recorrido completamente del río grande y una gran cantidad de elementos que corresponden a todos los lugares especiales que pudieran ellos tener. Yo diría que existen muchísimos, muchísimos artistas. A veces no me gustaría mencionar uno o dos, sino que realmente la facilidad que tuve fue con todos los estudiantes que salieron egresados de EAFIS. ¿Por qué? Porque realmente fue un trabajo bastante fuerte. Artistas que marcaron historia como Carlos Guarín. Carlos Guarín fue un rebelde, completamente rebelde de lo que veía, de lo que pasaba. Y inclusive lo menospreciaron muchísimo. Pero él manifestó, él se quejó, él mostró y tuvo muchos intentos de que lo acabaran precisamente por la obra polémica que él creó. Y puedo hablar de Jaime Abril, puedo hablar de todos los que están en el libro. Hay una parte donde están todos los 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 artistas que participaron. el maestro Tarazona. Bueno, es es bastante larga la lista, pero no quisiera que fuera nombrado uno, dos o tres, sino la cantidad de artistas que realmente se formaron fuera de los que están que son egresados de EAFIS, del MACPO. Existen muchísimos artistas de renombre y que han marcado la pauta en Colombia a nivel nacional y a nivel internacional. De las buenas obras interesantes es esta obra central. Esta obra central trata de informar o informa realmente los dos mundos. Arriba el mundo celestial muy parecido al terrenal pero muy, 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 muy superior al terrenal. y completamente el paisaje de la tierra tiene una gran riqueza, el agua que es la parte fundamental, las nubes y realmente todo lo que corresponde a la parte de que cuando nosotros llegamos y nos vamos, vamos a a encontrarnos realmente en un nuevo cielo, en una nueva vida, en un nuevo amanecer. Entonces, es la preparación consciente e inconsciente, es decir, al ser que lo está viendo vamos a irnos, nos vamos de aquí, vamos a cambiar el sistema, todos los seres vamos a cambiar, es la obra del cambio, es la obra de la transformación. A veces nos parece que va a ser imposible aguantarnos y resistir completamente todo este proceso. entonces, mucha gente se desespera, muchos han venido a comunicarme que no saben qué hacer, que quieren terminar su vida, que quieren acabar con todo suyo. No, esto simplemente es un proceso, es un proceso que me dura mucho, hay que resistir, hay que aguantar y hay que operar como operamos todos los que estamos despiertos, ayudar a despertar al otro, no importa qué clase de religión tengas, lo de menos, lo importante es que vibre, que realmente crezca y en ese crecimiento pues está ya la ventana, pase la ventana que tenemos acá, entre a la nueva ventana y ahí realmente podrá ascender sin ningún problema. Yo lo único que le puedo decir a los seres humanos, a los compañeros y a los otros seres también que están aquí en el planeta porque existe una gran cantidad de seres que no los vemos y que no los vemos porque pertenecen a otro espacio y otros que no los vemos porque no están situados en el mismo espacio de nosotros entonces todos los seres que están en cada una de las diferentes islas en cada uno de los diferentes territorios que no tienen comunicación con nosotros o entre paréntesis algunos no tienen otros logran comunicar estos seres tienen la multiplicidad tienen la multiplicidad de manifestaciones físicas y están contenidos en hologramas en donde cada territorio es completamente individual totalmente individual y se manifiestan ahí pero que nosotros realmente no hemos escudriñado no hemos mirado no hemos tocado y que ya estamos en el tiempo del conocimiento global de por qué la tierra es plana y por qué la tierra es circunferencial es circunferencial de todas las formas porque realmente la tierra plana tiene una extensión de Rusia hacia adentro en el polo norte en el polo sur y en todas partes más los que están internos o sea es es la gran cantidad de seres que existen y por debajo y por arriba existen unos grandes domos y cada cada uno tiene un domo y cada domo tienen que respetarse a veces logran crear conflictos entre ellos mismos todo eso pero eso sería una cosa mucho más compleja para explicar y y lo llamamos extraterrestres posiblemente si son porque hablamos de un planeta prisión y cada uno de estos domos holográficos creados por Dios están ahí y nuestra tierra plana circunferencial plana circunferencial porque es plana y también tiene la circunferencia holográfica tanto en la parte de de abajo en la tierra todo lo que corresponde al terreno existe también vida en la parte superior también existe vida en la parte interna existe vida en la tierra la tierra tiene muchísimos huecos y lugares en donde habitan seres que están de una u otra forma participando en el desarrollo tanto de los humanos como de los otros más o menos podría explicarlo de esa forma pero si hubiera una destrucción y pensáramos en que va a haber una destrucción hombre si fuera y estuviera supiera que me fuera a pasar a mí en el momento llamaría a mis amigos nos mandaría a sentarse acá y nos tomamos un buen whisky de lo mejor de lo mejor para pasar la última estancia en el lugar que hemos venido a aprender un lugar de imperfección porque realmente no hemos integrado el planeta no nos hemos hecho hermanos el uno con el otro y la hermandad es lo que funciona con respeto no con explotación realmente hermandad es muy clara ser hermano en que te puedo ayudar en que te puedo colaborar si te vienes a aprovechar de ni te equivocas si esa es una de las razones por las cuales el mundo en este momento está reencontrando se está buscando todos estamos en el levantamiento de la conciencia de la conciencia de la conciencia de la conciencia